Hola Chocolate Cake No te acordais na' anoche Cuando por el Marcelo Estaba dándote Duro, duro, duro Y seco Mi amorcito Ah, no te acordais na' Hola Chocolate Cake No te acordais na' que anoche Cuando, 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 está dándote duro Duro, duro y seco Mi amorcito Ah, no te acordais na' Me, me, me gustaría que se repitiera al plato Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esta frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía ¡Buena po' cabezón cake! ¿Has visto la epidemia? ¡Que me de mi clipe weon! ¡Estoy angustia conchitumare! Y yo soy Juanito Soy drogadito Hola Chocolate Cake No te, no te acordais na' cuando estaba dándote duro, duro, duro y seco Mi, mi amorcito ¡Duro! ¡Duro! No te acordais na' cuando estabas dándote duro en el backstage de la Teletron No te acordais na' mi amorcito No te acordais na' mi amorcito No te acordais na' mi amorcito Por supuesto Por supuesto mi pana No puedo hablar muy bien como cancerrero porque... Me enferme Así que no pasa nada loco Acá estamos, aquí Con mi pana de Venezuela Hola Chocolate Cake Hola Chocolate Cake No te acordais na' que anoche estabas dándote duro, duro, duro y seco Mi amorcito Me gustaría que se repita el plato ¡Mami! Hola Chocolate Cake No te acordais na' cuando te estabas dándote duro, 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 seco Oh no, hermano Hola Chocolate Cake No te acordais na' cuando te estabas dando duro, duro, duro y seco, mi amorcito No te acordais na' cuando te estabas duro y seco Quisiera que se repita el plato de nuevo Ay, que rico Ay, se me paró el pe... Hola Chocolate Cake No te acordais na' de cuando anoche estabas dándote duro, duro, duro y seco, mi amorcito No te acordais nada Minions, chupenme el pene Hola Chocolate Cake No te acordais na' cuando estabas dando te duro, 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 duro y seco, mi amorcito Me costaria que se repitiera el plato, duro, 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 duro Duro, 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 duro y seco, mi amorcito No, 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 no Así que tu eres Chocolate Cake No puedes vencer a la granapa, no eres mas que un maldito insecto La falopa esta' que? Ocho mil VEGETAAA VEGETAAA VEGETAA N деле Que tuơi tú Ike VEGETAA